Pero Benito, Verónica, Rojas, Primicia, Espinar, Pazarraco de la esquina, Jesús, Por esto, Bayoni, la canta autora, la romántica, Verónica, Rojas, y la gente niña de Chay Barabacho, Apuritas, y la gente niña de Chay Barabacho, Apuritas, y la gente niña de Canas, Esta es la última noche, y paso contigo a todos, serán mis últimas largas, Y que lloró por tu amor, que son huyados del corazón, son lágrimas de mi pobre alma, que al perderte está llorando, son huyados del corazón, son lágrimas de mi pobre alma, Y que al perderte está llorando, mañana por la mañana, y junto con el sol, Y la gente niña de Chay Barabacho, que yo date de alejará, Y esta visión para siempre ya no volveré a saber, La gente de tu pareja Y yo no te voy a dejar Y la vida de adentro En esta vez es para siempre Ya no volverás a ver De mis alas, amigos de Cusco Busqueños, arriba Busqueños, arriba Díselo a la luna loca Esto, esto será La última noche Que me sigo, tu amor Tu amor Esta es la última noche Y paso contigo, amor Esa es mi última lágrima Y que lloro por tu alma ¿Dónde sale la cerveza, eh? Que somos ya los del corazón Pasamos lágrimas de mi pobre alma Quiero perderte, está llorando Esa es la noche, nos contamos Esa es la luz del corazón A su lágrima Esa es mi pobre alma Quiero perderte, está llorando Y mañana por la mañana Y mañana por la mañana Y junto con el sol Y mañana por la mañana Y junto con el sol Si yo de ti me alejaré Esta vez es para siempre Ya no volverás a ver Y mañana por la mañana Y yo de ti me alejaré Y esta vez es para siempre Ya no volverás a ver Enas esas, solteros Solteros.. Arriba Solteros.. Arriba Solteros.. Solteros.. Arriba ¿Y Mañana por la mañana Y junto con el sol Mañana por la mañana Y gozalo, bailando, gozalo, sí Y junto con el sol ¡Escuchalo! Y yo te dejé alejar Dice a ti, mi amor Y esta vez es para siempre Y no volver a saber Yo te dejé alejar ¡Preciouska! Y esta vez es para siempre Y no volver a saber ¡Qué papi no busca, Manuel! Déjame quedarme esta noche Déjame disfrutar de tus últimos besos Porque mañana me voy ¡Escúchalo! Porque mañana me voy Déjame quedarme esta noche Déjame disfrutar de tus últimos besos Porque mañana me voy Porque mañana me voy ¡Escúchalo! 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 ¿Con quién quedas? ¿Con Cuca? ¿O con Dani? ¡Escúchalo! ¡Con los dos! ¡Escúchalo! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Y gozando! ¡Báilando! 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 Nací con la única De una vida Verónica Rojas Chumiluica Divindaca Allá sale un gran amigo Gracias hermano, gracias, gracias ¿Y dónde están mis amigos de Apurima? Apurima, arriba Apurima, arriba Apurima, arriba Apurima, arriba Y de esa noche me lo sonido 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 Gracias hermano, hermano Del mito, de rica, de margen, de rosa Del mito, ¡toma! Gracias, gracias Mira, mira, no alza Así, mira, baila, baila Así, pasa, pasa, pasa Así Sigue, sigue, sigue Sube la mano y dos arriba Levanten la mano y dos arriba Sube la mano y dos arriba Levanten la mano y dos arriba Eso Y de esa noche me lo sonido 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 ¿Quién es quien es? Su soltero ¿Qué es lo que quiero? Su soltero ¿Qué es lo que quiero? Su soltero ¿Qué es lo que quiero? Su soltero ¿Cómo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Ahí, ahí, ahí Ven si busca Y la familia busca Marruecos Qué gusto, mis amigos de Comorante, gracias Qué buen Chequecota, no desayuden Levantemos las manos, ánima todo el mundo A cada instante de mi vida Cada momento que pasa Siento celos, celos por ti, mi amor Solo por ti, mi amor Salos Siento celos acá distante Cuando te encuentras, luego, dame ¡Vamos a la bicicleta! Salos Siento celos acá distante Cuando te encuentras, luego, dame Y un desesperante Yo me encuentro Solo esperando el momento De que regreses junto a mi lado ¿Dónde sale gente? Bachelela Y un desesperante Yo me encuentro Solo esperando el momento De que regreses junto a mi lado Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los celos, toda la vida celos, malditos celos, me van a caer los celos, con esa gachita soltera Y todos cantamos, me celos, me siento celos acadistarte cuando te encuentras lejos de mí, me siento celos acadistarte cuando te encuentras lejos de mí En desesperada yo me encuentro, solo esperando el momento de que regreses junto a mi lado En desesperada yo me encuentro, solo esperando el momento de que regreses junto a mi lado Arriba los brazos, arriba los brazos, arriba los brazos, arriba las manitos, todo Y no besa la gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre ¡Pienso! ¡Amor! ¡Por qué hago de esta manera? No puedo, no que me suceda ¡Pienso! ¡Amor! ¡Por qué hago de esta manera? No puedo, no que me suceda ¿Qué? ¡Pienso! ¡Pienso! ¡¿Y será que yo llamo con locura? No tengo miedo de verte Que, allá, fuck to blemándote, giro ¡Pienso es que yo llamo con locura!? No tengo miedo de verte Que, allá, fuck to blemándote, giro Me está matando los ojos y la toda me hace sufrir Ya no puedo soportarlo, los momentos de mi vida Me está matando los ojos y la toda me hace sufrir Ya no puedo soportarlo, los momentos de mi vida ¡Sí! ¡Seguene, mi segunda! La mujer más bonita, más preciosa de nuestro portón Que canta con sentimiento, con amor ¡Ella es! ¡Verónica Rojas! ¡No hay más! ¡Es otra cosa! ¡Gracias! ¡Verónica Rojas! ¡Verónica Rojas! ¡La profesorita! ¡Dale, dale, dale! ¡Chara! ¿Y dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Y dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Y dónde! ¿Dónde están los solteros? ¡Y dónde! ¿Y dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde? ¿Y quién es? ¿Dónde están los solteros? Que rico, que rico se goza Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso sí Que rico, que rico se goza ¡Y la mina no hecha! ¡Oye, la gente linda de radio! ¡Arriba canas! Chicos ¿Dónde son los guerreros? ¡Los guerreros en Perú! ¡Los guerreros en Perú! ¡Con cariño! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Sultando, sentando! ¡Sultando, sentando! ¡Sí, sí! ¡Sultando, sentando! ¡Sultando, sentando! ¡Sí, sí! ¡Y el choquecota! ¡Vamos adelante! ¡Y gente de Guaypata! ¡Arriba Guaypata! ¡Arriba Guaypata! ¡Arriba! ¡Guaypata! ¡Arriba! ¡Guaypata! ¡Arriba! ¡Pasto Juvenil del Sur! ¡Gracias a las confusiones! ¡Gracias! ¡Lluenza! ¡Lluenza Minove! ¡Llalas! ¡Para la gente hermosa que es a nosotros! ¡Espinal Buscó! La gran cantauctora Su feliz en el equipo Con sentimiento Vos propias Verónica Serán así Así será Será como para El cariño mío Amor, amor Será como para Corazón de amor Corazón Amor Ya no voy a rodarte No voy a suplicarte Y que te quedes conmigo Gracias Ya no voy a rodarte No voy a suplicarte Y que te quedes conmigo Ahí Qué lindo Qué lindo Qué lindo Te quise Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ahora me está casado Ahora yo soy El contrato es hecho Para los pibes y el cuento Volvemos para el orgullo Así es corazón Así es corazón Pero 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 Verónica Rojas Siempre De Tu corazón De ¡Achachay! ¡Sigue ahí! Será así Espera Así será, será como te harás cariño de amor, será como apreciar los corazones de amor Ya no voy a rogarte, no voy a sufrirte amor, y que te quedes conmigo Yo también tengo mi orgullo, si te vas, te vas, no más, pues siempre te tengo Pero ahora tienes la libertad, aunque quieras hacer lo que quieres, puedes andar con quien quieras Ya no me importa más tu vida Ahora tienes la libertad, puedes hacer lo que quieras, puedes andar con quien quieras Ya no me importa más tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!